¡Qué onda cicleros! ¡Algo más o más! Muy bien cicleros, en esta oportunidad estoy nuevamente en OnlyTech, nuevamente He venido de acá después de tanto tiempo Vamos a comparar lo que es Ryzen 5 y Core i5 Ya que muchas veces dicen que es procesador comprar, Ryzen 5, Core i5 Como que dudan, pues ambos son 5 también, el número 5, grupo 5 Y en esta oportunidad vamos a ver estos dos tipos de laptops y vamos a comparar en ambos procesadores Acompanen por favor Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ricardo, aquí todo tranquilo, bueno después de un harto trabajo la verdad Y bueno, en esta oportunidad justamente que los chicos me están preguntando Entre Ryzen 5 y Core i5, ¿por qué ambos son 5? ¿Son grupos 5? No se sabe pues también pues Claro, me imagino, antes que nada saludar a todo tu público de verdad Por los videos, por los likes que tienen con nuestra tienda Muchas gracias chicos Y nada, acá siempre para explicarles las dudas a los clientes primero, ¿no? Para que estén informados que procesador usar, que máquina usar y todo eso, ¿no? Parece que estamos acá en la tienda OnlyFans Algo anda mal Diré, OnlyTech, ¿no? Para poder asesorarle, ¿no? A ver, continuemos a ver, hacemos otros dos laptops, a ver A ver, mira, si ponchamos por acá Tenemos una laptop Lenovo Ryzen 5 serie 5500U Correcto Y en el lado de acá tenemos de la misma marca Lenovo y la i5 de onceava generación Siempre hemos tenido las dudas, incluso yo cuando he estado todavía estudiante ¿Qué procesador es que me va mejor para mí o para qué tipo de trabajo lo voy a hacer? Siempre han tenido la duda, ¿no? Correcto Y acá lo voy a explicar Por ejemplo, en esta Ryzen 5, es siempre un procesador Ryzen 5 Es un poco más económico que una Intel i5 O sea, en cuestión de precio Vamos a decir que la Ryzen 5 es más favorable para el bolsillo Correcto ¿Qué tipo de trabajo podemos hacer con este procesador? Con este procesador podemos hacer muchos trabajos de gráficos Por ejemplo, diseños, ¿no? Podemos también trabajar lo que es AutoCAD, ¿no? En todo modo básico, medio, profesional, ¿no? Porque si fuera profesional ya tendríamos que usar una tarjeta de video adicional Esta máquina, por ejemplo, que la tenemos acá Tiene 2 GB de tarjeta de video completamente dedicada en el modo Radeon VA 8 Correcto O sea, decimos que en la máquina del procesador Ryzen 5 es más económica que una Intel Y podemos hacer trabajo de diseño, también podemos meterle videojuegos, ¿no? Sin ningún problema Ahora vamos a pasar en la Intel ¿Qué tiene esta Intel de acá? Correcto Es una Intel i5 de onceava generación Ahora, ¿para qué tipo de trabajo me sirve? Si le vas a querer meter videojuegos Quieres jugar gráficos o algo por ahí Vamos a decir que la Intel va a zapatear un poco Como que te va a defraudar ahí ¿No? Acá más que nada la Intel te va a ayudar para lenguaje de programación Si tu trabajo es dedicado a eso El lenguaje de programación Te gusta editar páginas web Vas a diseñar, júralo que la Intel i5 de onceava generación No te va a abandonar en ese tipo de trabajo Obvio que también le puedes meter Core Obvio que también le puedes meter Photoshop Y todos esos trabajos de diseño, ¿correcto? Pero si quieres hacer algo óptimo Que te vaya, que te fluya bien Para lo que es el lenguaje de programación ¿No? Eso te va a ir tranquilamente, te va a ir la máquina Tú me dices que acá puedes hacer algo de operación tranquilamente Así como Java, sé más, más Python, sin ningún problema Y todos esos programas, sí Esos programas te pueden fluir tranquilamente Como ves, ambas marcas tienen diferentes tipos de procesador Tienes en la Lenovo, ¿correcto? En i5 de onceava con la Iris Plus Graphic Y tienes la Ryzen 5 con la Radeon Vega 8 Como ya hemos visto Esas son las características de máquinas que puedes tener O el tipo de trabajo, ¿no? Que puedes usar para cada tipo de máquina que tienes acá Claro, en personal Ryzen es más efectivo para juegos Y en caso de Core para lenguaje, esa es la de programación Claro Todo lo que es Core te va a ayudar para lenguaje de programación, ¿no? Y todo lo que es Ryzen te va a ayudar para videojuegos, gráficas, graltas y todo lo demás Que puedes usar en ese mismo tipo de trabajo Y lo más importante, ¿cuánto está costando cada laptop? Mira, por ejemplo, esta máquina de acá Que viene con 8 GB de RAM, ¿ya? Viene con 120... Sí, viene con dos discos inclusive Viene con 128 de disco sólido y 1 TB de disco mecánico Pantalla Full HD de 15.6 pulgadas Te lo podemos dejar a ustedes, gente que son de la página web Le vamos a dejar en 2250 soles Ryzen 5 de quinta generación La última generación en lo que es un procededor de Ryzen Obvio que hay la sexta, pero ya estamos hablando en máquinas altas, de gamas y con teclado americano Bueno, acá tenemos teclado netamente en español, como pueden ver Con la ñ, con la ñ Con la ñ, acuérdense de esto, esto bastante diferencia Y no solamente es la ñ, sino es todos estos caracteres de acá Cuando modificas una laptop con teclado americano Claro, ¿y esta laptop de acá? Coméntame Esta i5 de onceava generación Por ser chicos suscriptores del canal Y le dan like también y me gusta Suscribirse y compartir Suscribirse, compartir y síganos también en redes En OnlyTech, en Facebook También estamos ya completamente a full Con ese tema Esto lo podemos dejar en 2300 soles En i5 de onceava generación Siempre la Intel más caro que la Ryzen Intel siempre va a ser más caro Ya es un mercado ganado Ya es una marca que tiene prestigio en el mercado La Ryzen ha salido con todo Ha salido con harta fuerza, harto punche Y como para ganar más compradores Pues también le ha bajado un poco el precio, ¿no? De sus productos Pero no abandona En resumen Ambos procesadores son de buena calidad Ambos procesadores y la marca Todos te dan completamente la garantía Que una máquina te va a fluir Tranquilamente, Sergio Así Pues por eso es que algunos como que tienen dudas también Pero ahorita ya se les aclaró las dudas Reflectivamente Ya de acuerdo a su conveniencia Si es para diseño O para juegos O para programar en varios lenguajes Ya saben, entre Intel o Ryzen Si, para eso tienes que saber Subiendo, estamos con todos los temas de la red A full Para ustedes Para darle completamente toda la garantía del caso Sí, claro Muchas gracias De verdad Para mí es un gusto Cuando gustes Te invitamos nuevamente a hacer otro video más De otros productos que los chicos quieran Chicos Si quieren unos temas adicionales Productos de tecnología Temas de tecnología Mándenlo ahí en los comentarios Y con gusto Resolvemos todas las dudas que ustedes tengan Así es chicos Muchas gracias En serio por ver el video Acá está mi número Y también el de Ricardo También para que hay consulta Claro Cualquier consulta Estamos para atenderlo chicos Cuídense Nos vemos Departamento Unitex Muchas gracias a todos De verdad Muy amable su acogimiento En todo esto Lo que es redes Muchas gracias chicos Muchas gracias Cuídense Algo faz nomás Algo faz nomás Cuídense